¡CAMPEO DE BANDA! ¿Cómo están? Mi nombre es Aida Team Chaparrito y sean bienvenidos al One Stock Channel El reto de un puto stock, lo vi en el canal de cero y pues me dieron muchas ganas de hacerlo y dije ¿por qué no? Este, vamos a hacerlo con Capirucho, ¿dónde está? ¿dónde está mi bello capitán? Rosa, obviamente, así que vamos a ver cómo nos va al chile, este, tengo un buen ratote sin jugar Así que, bueno, solo calenté un match, así prácticamente, así que ¿en qué consiste este challenge? En suicidarme una vez y llevarme el juego con una sola vida Así que puta madre, un clown, qué buen comienzo este ¡Muéstrame tus movimientos! ¡Adiós! A ver si se da cuenta que estoy intentando hacer esto Y bueno, nos tocó contra un tryhard, esperemos que esto no se nos salga de las manos Creo que necesito un buen game contra este wey Y, ok, ahí se previno muy chido Acá hay que quitarle la orilla a toda la costa Pero me lentié mucho en esa reacción Y no consiguió mayor castigo, cosa que pudo haber hecho el menso Así que vamos a ver acá, si aquí lo matamos ¡Boom! ¡Show me your mom, zorra! Ven a mí, perro, perrosca Órale, con una vida, con una vida, papá Con una vida, con una vida, papá ¿Cómo ves? ¿Cómo la pinches? ¿Ves? ¡Boom! En la carita ¡Uy, uy, uy! Eso hubiera estado hermoso ¡Hermosísimo! ¡Oh, sí! Vieron, si lo reverciaba, le iba a entrar a esa madre O sea, iba a ser en polmo Así que bueno, vamos a seguirle rackeando damage Ya no podemos hacer todo el combo Y quisiera matarlo con estilo Pero no me quiero arriesgar contra un cloud Pero... ¡Pero! ¡Pero! ¡Fuck it! ¡Ay, rayos! Quería meter la rodilla ahí ¡Uy! Les digo, no, no me puedo arriesgar tan a lo verga Y ahí el buen ya tenía el stock prácticamente Solo tenían que hacerme el crosslast La cagó rotundamente Así que, aquí solo hay que conseguir otro buen game Ven a mí, amiguito ¡Pum! Es casualidad que me tocó contra un cloud también al principio Obviamente no es net, pero se va a ir al infierno ¡Oh, por Dios! ¡Qué buen comienzo! Así que bueno Según las reglas que dije puso cero Es jugar hasta donde me chinguen Pero ya saben que si logro 5 o 6 matches Pues ya voy a la verga Voy a dejar de jugarle tanto mi pinche suerte A ver si no me putean por verga ¡Adiós, amiguito! Vamos a ver contra quién nos va ¡Ah! Un especial saludo a Tonch Que hoy, ayer o mañana Depende de qué día sube este video Es su cumpleaños Y Tonch es un Cloud Main Que me pidió el saludo por Twitter Y felicidades por su cumpleaños Y pues así, ¿no? Este, ¿qué más puedo decir? Los extraño bastante Gané un torneo random En Atiza Smash Y me llevo un Amiibo Y quedé en segundo en singles Perdí contra Claudi Que de la nada me tiró un link Y una palutena Y verga ¡Qué bien la usaba! ¡Oh, qué corriente! Primero que nada Vamos a showmeremoviar E irnos al carajo ¡Oh, aquí vamos, chaparrito! Ok, afuera de mi stage ¡Ay, no! Ok, este El pedo de aquí Es que no pude dejar Que me hagan tanto daño Por lo menos En lo que le quito El primer stop Si no me arriesgo bastante Este A que por Me pueda matar De un putazo simple Aquí vamos a ver Este Está jugando demasiado Tranquilo este menso Como que se da cuenta Obviamente yo ya tengo La desventajotota Así que vamos a ver Si mi graba acá ¡Suéltate, perro! ¡Oh, sí! ¡Uy! ¿Vieron? Casi lo tenía Casi Pero bueno Gracias a Dios Está jugando bien manco Este vato Y ¡Oh! No se lo esperó Aunque obviamente Puede hacerle lo que yo quisiera ¿Y qué está haciendo? No mames No puedo creer Que les he impulsionado Esta técnica tan avanzada ¡Corre! ¡Rodilla de la justicia falsa! ¡Y rodilla de la justicia verdadera! ¡Caso! ¡Woohoo! A ver amiguito Eres un manco Lo sé Pero No puedo dejar que me ganes El multiveso ¿Y? ¿Qué está haciendo este wey? Creo que es su primera vez Agarrando a Smash Turbo Pasándome de verda ¿Y? ¡Uuuu! No importa que seas manco El capitán no reconoce El respeto a la vida Y el amor ¡Puto! 2-0 Chaparrito Contra For Glory Así que Vamos a ver Contra quién nos va a tocar Se me hace que De tanto pinche karma En el último juego Que vaya a jugar Me van a hacer como Turbo verga Así horrible Entonces Es mejor Me cae el hocico Oh por Dios Este ¡Uff! Pues bueno Esto es una buena señal Porque la chapa rota O sea mi computadora Ya está de regreso Este Tornado boy Este ¿Dónde está Capit? Ya está de regreso Por eso no había subido videos De ningún tipo Y dije Ah voy a grabar un Fortacos Pero luego dije Ah me van a pedir Que grabe otros personajes Que ni siquiera estoy listo Para variarle tantito El contenido Y campechanear el desmonte Así que Este Contra quién Putumbila Me llévala Ok Shopee Moves ¡Woo! Empecemos con esto Carajo Este Ok Mala idea Yo que le hubiese ahorrado De esa madre Y Acá Vamos a tratar de conseguir Todo el daño posible Pero ¡Ay carajo! Aquí sirve la vida ¡Bárale perro! Doble perro Triple perro Ok ¿Por qué me está tocando Contra gente manca hoy? Sabos Este Quizás sea la suerte Del chapamanco Aquí ¡Ah no mames! ¿Vieron esa puntita de lag? Ahí va a meter Millón y doble No vaya O sea Y ¡Mmm! Ah Ni siquiera se salió de la rodilla ¡Oh no mamen! ¡No mamen! ¡No mamen! Bueno ¡Oh por Dios! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué meta tan avanzado? ¿Y? Ok Acá es mi oportunidad Para matarlos Este Pero el vil ayer es pesado Coño A pesar de que hizo mal De ahí sobrevivió Bueno No hizo el di ahí óptimo Porque vaya Así sobrevivió Así que aquí no hay que dejarlo aterrizar Y Este óper Me salió En smash Prácticamente A ver amiguito ¡Uy! La rodilla falsa Y ¡Pum! Ah A ver Ya está La vida es confiable Coño En serio Necesito que me toque contra alguien Chido Me voy a volverlo A ver Capaz estaba mintiendo todo el tiempo Para hacerme sentir mal En este stop Así que bueno Vamos a esperar a que lance Sus Sus vergasos Como ven ahí Solo me aguanta la oportunidad Doble óper Triple óper Cuádruple óper No Amigo Tonto Eso en la carita Ay Ahí me quería meter en forward más Ah Tonto Tontísimo Toma Ja ja ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesito un reto Esto Esto solo me está teniendo Sentir mal ¡No! 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 Ok Vamos a empezar a jugar Seguro Porque esto se está encendiendo ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Aaah! Este es un genio Pero no puede contra Mis movimientos Ja ja La puta madre Oh Chaparrito 3 Por Glod 0 Ok Este Tornado Puto Ah Tampoco había grabado videos Porque tengo la compu De mi primo Pero estaba en el En el gel Porque el último Fortacos que grabé Que por cierto Nunca lo subí Porque se borró el video Les juro que insulté A tanta gente O sea Fueron como 8 matches De poner Fuck you A Mary Pat Negro Puto Así horrible Y me banearon Así súper cabrón Entonces fue la semana Que estuve en el gel Este Oh Focus Ok Ese es un típico tag Que se pone Davos en torneo Así que bueno Nada puede contra el Capirros Amiguitos No sé por qué Siento que este güey Va a terminar siendo El pinche dios De For Glory Entonces a ver Cómo nos va Saludos a Pamela Kao Porque si te pides Alucina John Cena En la cocina Adiós amiguito Esto se va a poner complicado Chavos Ya se los digo Desde ahorita Así que bueno Vamos a ver Ya conseguimos La primera entrada De verdad Uy Acaba el combo Claro que si No hay manera De que Capi Se escape de eso A no No puede ser Ataques bajos Ah vean Este vato Se está espaciando Demasiado Pero Va a tener que ser Un pinche Ronda más Súper cabrón Y Me leyó Chile Lair Dolce Chile Oh por Dios Esto se está tornando Un poco dark Para chaparrito Pero no hay pedo El pedo es que no traigo mods Chavos Y no hay música chinga Uy Me vi muy gris De ahí Y ni siquiera Lo iba a matar No tengo salto Amigos No tengo salto Regresa Capi Ah vamos Sobevive Capitán Tú puedes Ah Creo que si me callo Y me concentro Puedo traer esto De regreso Aunque el chile Si está muy complicado Porque el wey Si juega bien Ay papá Ay papá Ay papá Ay 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 No tenía la rodilla ¿Vieron? Qué robo Ya buféen Esa pinche rodilla Por favor A ver Ah ¿Por qué le sigo jugando al verga? Chaparrito Deja de hacer Ah Fuck Ok Este Esto va a estar cabrón Sacarlo de un stock Va a estar muy perro Oh Le dije que me iba a tocar Contra alguien bueno Ok Pero no esperaba Que fuera tan bueno Así que Esperemos que nos dé El segundo tiro Y ahora ya le voy a jugar Mucho más Que si me lo va a dar Ya lo vi Uff Hay que jugar mucho más Concentrado Este Voy a Me voy a quitar el stock Y lo voy a rifar Amiguitos Este No esperen mayor narración Pero Muéstramelo todo Compa Vamos a ver Qué pedo Sabe el güey Que quiero lograr esto Ya se dio cuenta De que estoy buscando El one stock Challenge Oh por dios No es que capitán Ese es una Sandbag Y Pum La entrada Nadie se espera El pinche dash attack Del capirucho Papo Pum Otro dash attack Y acaba el Sub Uy Esperaba mi erdarch Evidentemente Vamos Záfate Tú puedes Si El saludo a la vida Vamos Ya tenemos mitad Del stock Hecho Hay que Ah Quería conseguir El java Y yo Pero vean Es que me puedes Pasear muy fuerte Con la espada Lo cual Si es difícil Para cualquier capitán Acá ya tenemos La orilla Vamos a aguantar Ah Porque estaba viendo Hacia el otro lado Sonto Y Acá Silly grab Y Ah Me lentié mucho Porque si tenía Si tenía El Silly grab A downer Y otra vez Esa mamá Y Ay Ay Ya se dio cuenta Que estoy regresando Por arriba Y eso va a estar Muy complicado De llevar Ah Coño Rayos No va a verte Hago chaparrito Sorpresa Perra Digo Come on Todavía se puede sacar esto Compas No olvidenlo Está muy cabrón Ay Dios Tengo salto Tengo salto Ya no regreso Ya no regreso No Oh Por Dios Ah Está cabrón Esta alucina El Chile Este Ah Mierda ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ah Es que le puedo jugar Super Ah Mierda Se fue Ok Sigamos jugando Porque el primer video Va a estar muy corto A ver Así que bueno Vamos contra Dren Se dio cuenta Que le iba a empezar A ganar Al perro Perro Perísimo Haciéndole futsul A la computadora Porque estoy salto ¿Por qué no? A ver Este Tenía que suceder ¿No? Tenía que tomar El güey todo así Turbo verga Y ya Pero es que está difícil No crean Está cabrón esto Un falco Odio a este personaje Como ustedes No tienen una puta idea Así que Vamos a ver No No te suicides Menso No Fuck Ok Está bien Este No me va a dejar hacer El one stop challenge Pero Este A pesar de todo Parece que se está Espaciando chido Pues tal Hace que no nos toque En todo el match Y Lo vamos a lograr Ay Ay Ya casi tenía el JV Bueno Apenas llevaba 20% Ven amiguito Ven acá te espero Eso Rueda hacia mi Rueda Bastardo Ven acá Ten mis jabs Ten mis jabs Oh Así los logré evitar De antes Oh Triple dash attack Ala Se quería turbo Mamar Vieron Sorrisimo Y acá Boom 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 Bum Vieron que mal grab Tonto Y ven aquí Falcon Punch Quería ver si rodaba Del miedo El pendejísimo Este A ver Ven acá Mickey Mouse No vas a poder Contra mis mindgames Ven Uy Y Uy Quiero clavar en la rodilla A huevo Este menso Ven acá Ven acá Ven acá, ven aquí Uy, ¿vieron cómo se rueda hacia adentro? Le vamos a meter la rodilla Vamos, capi, sal de ahí, tonto Y acá el back throw Nada más para hacer stage control Y... ¡Pum! ¡Ah! Quería mamarme ahí, como vieron Otra vez el backer, vamos, rodillita ¡Ah! ¡Qué! ¡Oh, no! Pero bueno, salimos con el jab Vamos, rodilla, tienes que entrar Y... ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Tonto! Les digo, por eso es que yo no uso a capi en este juego Y si lo meinean en mini, o sea Podrías meter la rodilla como fair de chic O sea, bueno, no tan fácil Pero sí podías, o sea ¡Qué asco que en este juego no se pueda! O sea, pinche ataque de... Voy a atacar... ¡Ah! Rodilla O sea, me gusta armarlo, todo chafa Antes era el hype de ver al capi así ¡Pum! 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 Tres rodillas alrededor del stage y la verga Y pues la verga de pollo y todo O sea, ya se lasaban los papus ¡Uf! Vamos a intentar otra vez Sacarlo oficial Vamos contra David Pero yo soy Capi Y él es negro Y Capi puede contra cualquier racial... Persona Así... Sofía mierda ¡Pum! ¡Ya block! ¡Rodilla! Y... ¡Para abajo! ¡Ay no, papu! Era para abajo Vamos a ver qué nos toca contra David Ojalá no sea un pinche link De eso del control Y que avienta mil mierdas Porque neta me desespero Horrible contra estas madres Este... No me divierte en nada ¡Di, di, di! Ok ¡Shop! ¡Move! ¡A la verga! ¡Woo! Comencemos Oh, rayos Tenía el tech change muy bueno ya ahí Y no sé por qué me subía ahí el menso Vamos a... No hay que dejarlo aterrizar ¡Uf! Estuvo cerca Y vean Hay lag Este... Eso está interrumpiendo totalmente mis combos Acá vamos a aviéntame el primer gordo amigo ¡Aviéntalo! ¡Aviéntalo! ¡Aviéntalo gordo! ¡Y aviéntase el maldito gordo! ¡Aviéntalo! ¡Ay, dios! Eso estuvo muy cerca No, capi, 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 capi Ahí va el gordo Ok, ¿qué está haciendo este güey? Y... ¡Oper! ¡Oper! Oh, esperaba que puedes hacer AirDots ¡Uf! ¡Aviéntale el gordo! ¿Por qué no avienta a gordos este Didi? ¿Qué carajo le pasa? ¿Me está escuchando? ¡Rodilla de la justicia! ¡Y PUM! ¡Saludame a tu mamá en el infierno, perros! Ah, ¿vieron? Ahí está el primer gordo ¡Gordito! Y... ¡Aviéntalo! ¡Aviéntalo, papuchi! Papuchichi, papuchichi Les dije, como se esperan ¡Aviéntale el gordo! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Woo! ¡A huevo! ¡El miedo! ¿Vieron? Le grité calico al güey Que tiró el puto gordo Que no pudo hacerlo Y siento mal Por no haberle ganado Ese tal FUKUS Pendejo Pendejísimo Yo haciendo mi One Stop Challenge Y ¡Ay! Voy a ponerle TryHard Pendejo Si hubiera sido Chic Sería otra historia One Stop Challenge De Chic No estaría nada mal Esa idea Amiguitos Para nada mal ¿Sabes de quién sería injusto Hacer One Stop Challenge? De Bayonetta Porque ella sí lo puede hacer Muy sensible Así que bueno Vámonos al último tiro No sé cuándo Nos llevamos ya El chile No creo que el video Queda como de 10 horas Así que Vamos contra Miles Buya Contra Milhouse Es el primo de Milhouse ¿No sabían ustedes Amiguitos? ¿Bebes? A ver Falco Otro pinche pollo De mierda Maldigo a todos los falcos Del mundo Caga ese personaje Carajo Show me move Y Ok Vas a estar de TryHard Mientras yo solo Entro a partir De tu madresilla Amigo Y Ok Ven a mí Estás rodando Y tirando Down Smash Ok Que buena técnica Que pésima técnica Ven acá Ven acá Y Ah Quería hacer el tech chase Ahí bien verga Ah El downfield Si le sirve mucho Contra Kappa Este wey Porque como tiene un cuerpo Gigante El equipo Que está bien Cabrón Bueno Ven acá Y Ya me di cuenta Que está rodando Hacia dentro del escenario Acá lo va a volver a hacer Quiero matar con estilo Si no lo voy a sentir bien Vean como rueda esta perra Oh Y Falcon Kid Ok Roll Vean como rueda el idiota Largo de aquí Wey Falcon Falcon Uy Vieron lo nada cerca Que estuvo eso Saludos al infierno Vente para acá Oh por dios No Que no se empieza a poner verga Justo ahorita Después de taudearlo Porque es muy del niño Y Aquí vas a caer Otra vez por el escenario Donde vas a caer Ok No me esperaba eso Definitivamente Rodilla La gente ya no deja Que le entre la rodilla Como antes Ya conocen al capitán Al capitán del chaparrito No lo conocerán jamás Y acá va La muerte Con estilo Pum Ah wey Reverse esa madre Les juro que reverse esa madre Si no tenía Ah Capitán Donde estas Muerto de la pena O muerto con este Perro Muéstrame tu su movimiento Hijo de perro Detrás de ti Imbécil Estaba cuando recibe Cuatro amiguitos Por novena vez Y Mi novia no me contesta Lo cual me Oh Ya llegó Ya llegó Miren Miren Ah no se ve No se ve Porque tengo un teléfono Chao Ok Creo que ya se extendió el video Pero neta Quiero meter otro falcon punch Si no No me voy a ir tranquilo O sea No puedo tener Buen sexo Sin pensando Puta no metiste dos falcon punch En un video del capi Wey Que verga te pasa O sea Yo hubo rodilla Yo hubo falcon punch Pero saben que hace falta Hacen falta ustedes Amigos No es cierto A ver que nos tira Kurumi Este ya para Para compensar las pinches Dos peleas que valen madres Contra la Lucina esa Toda teleja Una que ha divirtiéndose en Fortnite Y siendo ofensivo Y todo Y la banda ahí Toda Ay quiero ganar Super chilen por dos Ah Kurumi Puedes escoger amigo Hay gente que quiere irse a comer O hacer la tarea Sabes wey Y están viendo el dicho video De chapar Que por cierto El video de como usar a mar Llegó a mil views Amigos Gracias Aunque realmente Espero que lleguen a tres mil views No a mil Porque pues ya saben Que soy pobre Gano No Somos Adiós Vamos a pelear Va a pelear Va a pelear como hombre Respeto Pero yo no respeto Porque soy un asco Pum 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 Show me your moves Now bitch Ay Dios mio Como me ya tenía Toda la trash tag hecha Para que sobrevive el pendejo Ah claro Que me quieres absorber En el infierno Papu Pero sabes que Eso no va a ser posible No es mi Por Dios Si Ay no me voy a mentir A lo feliz Que me hacen grabar Estos videos Carajo Puedo expresar justo Lo que pasa en mi mente Cuando estoy jugando Pero bueno amigos Yo soy Jari A tincha A partir de como siempre Es un gusto estar con ustedes Feliz cumpleaños de Tonch Saludos a Pamela Saludos a Vamos a ver De quien más me acuerdo Saludos a Kevin Que me pide su video de Zero Switch Sabemos que no he hecho Y voy a tardarme un chingo En hacer Y saludos al resto de la banda Que ven los videos Que los comparte Por favor activen las notificaciones Porque muchos me pusieron En el video anterior Que no llegaron las notificaciones De este video Así que mejor Dele puto click A la campanita Que saque abajo Y ya la verga Este Pero bueno Espero que le puedan compartir Con sus amigos Este Les gusta Dejen su like Su comentario Como siempre Trato de responderles a todos Los quiero mucho Un beso negro Adiós Adiós